Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu podcast favorito, podcast auténtico. Y con este episodio maravilloso, especial, pues tengo a la persona que gracias a ella, pues estoy aquí. Sí, es mi madre, Mercedes Escobar. Gracias. Hola, buenas. Soy yo. Hola. ¿Esa es la voz de invitada? Sí, claro. Soy la mamá de Pedro Prieto. ¿Qué tal? ¿Eso soy yo, mamá? Sí, cariño. Ah, vale. Oye, ¿pero a ti no te da miedo esto de las cámaras y los micrófonos o la verdad? Pues sí, porque no estoy acostumbrada, ya lo sabes. Yo estas cosas no sabemos a quién sales tú. ¿Por qué? ¿Tú crees que...? Porque a ti te gusta todo esto, pero a nosotros no. ¿A ningún miembro de la familia? Creo que no. Los cercanos no. ¿Y los lejanos cuáles son? Pues no sabemos. Oye, ¿no será posible, vamos a ver, que hayas tenido algún jiji-jiji con ese portugués amiguillo de... ¿no? Con ese del segundo... No, chinches. No. No. Porque es verdad que de la familia, pues el único que se dedica a las cosas de la tele es soy yo. Sí, no sé si había... No sé, como no sea antiguamente a los abuelos, hermanos, tíos, pero yo creo que no, que no hay nadie por ahí. Pero bueno, tú ya traías esa luz, traías esa intención, porque desde que supiste que existía una cámara llamada videocámara allí en España, te ponías loquito delante de hacer el ganso. Entonces tú ya traías tus ganas de esto. Sí, es que hay que contar un poquito. De comunicar. Sí, a mí me gustaba mucho. Ya con tres años estábamos, como grabábamos videos con mi papá, con la cámara VHS que se dice aquí. Y pues sí, como que uno lo hace como para jugar, pero... Y luego no sé por qué. A ver si retírate así el pelito, mamá, para que se te dan los ojos. Para la gente que te esté viendo. Eso. Está bien guapa mi madre. Mira cómo abre el abanico. La gente que esté escuchando esto, por favor vayan a YouTube porque está viendo mi madre el abanico de una forma especial. No, como la abren todas las mujeres. No, coño, pero tú tienes un arte. A ver, haz como un tutorial rápido de cómo abrir y cerrar el abanico, mamá. Lo normal. Así se abre y se cierra. Qué bonito, vírala. Qué estiloso. Ya. No, pero sí, de pequeño siempre me gustó todo ese rollo. Oye, pero yo quería hacer esta conversación porque ya tiene ganas. Digo, la gente me lo pide. Digo, tú lo sabes, que no sé si eres muy dada en las redes, pero siempre que te subo, tú te cagas. Dices, Pedrito, ya. Sí, sí, sí. Es que siempre me sacas muy mal. Además ya voy teniendo muchos años, entonces yo no me veo bien. No sé. Es que a ti te da igual. A ti tú te diviertes. Lo bonito es que tú lo que haces es que lo haces divirtiéndote y lo haces para divertir a los demás. Yo lo sé. Pero yo no, yo no me veo... Pero bueno, que está bien, que está divertido. Cuando estás allí en España y eso, está muy bien. Pero la gente te quiere un montón. La gente me escribe siempre y me piden tus recetas y me dicen, mami, soy fan del ya, Pedrito, por favor. Del ya, Pedrito, por favor. Eso digo yo. Ay, la gente lo dice. O sea, tú con el teléfono y eso, ¿cómo te manejas, mami? Pues lo justo y necesario. Acuérdate que cuando te fuiste a la India fue cuando me hiciste el Facebook. Cuando estabas en México me hiciste el Instagram. Y menos mal que ya no has hecho más cosas. Y la otra vez que volviste, el TikTok. Por ahí voy y me he quedado. No, yo no me entretengo tanto. Yo tengo que trabajar. Me gusta ver mis series. Mi vida es muy tranquilita allí en España. Mis paseos con el perro. Yo no toco tanto el teléfono como vosotros. No, aparte me encanta. Hay algo que ocurre cuando una mamá está en WhatsApp. Cuando le vas a escribir, pone escribiendo. 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 Y luego pone, hola. Porque a lo mejor estoy haciendo otra cosa. Entonces, a veces, cuando tú conectas, pues sí, pero... No, yo me acuerdo un día que me regañaste porque te puse un hola sin H. Ah, sí, claro. Y me dijiste, Pedrito, no vayas a escribir eso por ahí. Van a decir que no estudiaste. No, eso os pasa a todos los jóvenes de ahora. Estáis estropeando vuestra ortografía. No me gusta. ¿Por qué? Yo hay días que te escribo y te mando, por ejemplo, un GIF. ¿Tú sabes lo que es un GIF? Sí, lo de las figuritas esas, ¿no? Ajá. ¿Y qué? Y tú te haces bolas que no sabes. O te ponía, me acuerdo, palabras como que los acorto. Pongo NTP. Un día le puse, ay, mamá, no te preocupes. Y le puse NTP. Y me dijiste, no te entiendo. No te entiendo. Bueno, la red es más o menos. Pero bueno, este... Mamá, cuéntame a ver cómo te sientes en México. Porque toda la gente siempre me... Es la sexta vez que vienes a México. Sí. Vale. ¿Hablamos de la primera vez? Bueno. No, lo que tú quieras. Vale. Tú habla de lo que tú quieras. Pregunta. Sí. O sea, ¿cómo te sentiste...? Bueno, no. Vamos a ir como un poquito más atrás. ¿Cómo fue el rollo de cuando me dijeron que viniera a México y todo ese pedo? O sea, ¿cómo te lo...? ¿Te acuerdas cuando me dijeron que... Bueno, cuando te dije yo, más bien. Eso te iba a decir. Pues mal, porque acababas de venir de la India y no me gustaba. Pero bueno, dentro de lo que cabe México, tenemos el mismo idioma y entonces es más fácil haber venido aquí para cualquier emergencia y poderme yo comunicar, que es lo importante. Es lo que no me gusta de viajar, que hay países en donde es difícil comunicarte. Entonces, cuando estabas en la India o en... ¿Cómo es el otro? China. ¿Qué pasa? O sea, que la mamá lo que pensamos siempre es que te vaya a pasar algo. Si te pasa algo, hay que buscar el dinero corriendo para sacar un billete para ir a buscarte y a ver cómo le explico yo al chino que soy tu madre. O al indio, que ya es el remate final. Vamos en vaca ahí a buscarte. Pues en España hay mucho chino. Entonces, ya cuando dijiste lo de venir a México, me gustó más la idea, aunque está muy lejos también, pero si es tu vida, tú estás feliz, has hecho una familia, pues hay que aguantarse. Sí. Digo, me está poniendo nervioso tu pelo, la verdad, porque se te tapa el ojo todo el rato. Ay, pues qué hijo. Es que quiero que se te vea la cara y se te vea hermosa. Sí, claro. Oye, pero voy a contar algo que no lo he dicho nunca públicamente. Y es que el día antes de irme a México, me robaron la cartera. Ay, es verdad, otra vez. Qué angustia contigo siempre. ¿Por qué? Mira, mi madre me ha hecho el virito. Me robaron la cartera, me quedé sin documentación, me cancelaron todas las cuentas de banco que tenía. Bueno, tenía dos tampoco, mucho. Entonces te dije, ¿te acuerdas? Estaba terminando una relación allí. Y yo, pues, ¿te acuerdas que estaba terminando y me venía a México? Era como, y yo te decía, mamá, hay una señal que dice que no quieren que vaya a México. Sí. Y tú me dijiste, ¿qué me dijiste? ¿Te acuerdas o no? Pues que no, que no tenía nada que ver en una cosa, que eres despistado y que seguro que perdiste la cartera por despiste, pero que no tenía nada que ver en una cosa con otra, ¿no? Creo que te dije eso. Sí, ¿no? Y tenías buena energía de que sí me iban a ir bien las cosas en México. Sí. Sí, porque yo creo que necesitabas un cambio. No se pueden decir nombres, pero tenías una relación muy tóxica. Ya no, pues ya hablé de esa relación, mamá. Vale, pues por eso. Era necesario poner el mar, la montaña, lo que sea, entre medias. Vale. Aunque bueno, luego el mar fue y la... ¿Qué? No hables en clave, mamá. Bueno, ya. Se terminó, que es lo importante. Oye, pero ¿cómo se hizo desde el lado de la mamá? Cuando te presentaba yo a las novias, porque tenía alguna novia que otra, tenía alguna novia, hay que decirlo. Pero tú, desde que me viste, la primera novia, todo el rollo. O sea, ¿cómo ha sido ese...? O sea, desde el punto de vista de la mamá, ¿cómo se ve? Que tu hijo tenga novias, que igual... Pues mira, es que esto es como cuando el niño es pequeño y tú ves que el niño se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a dar, pero el niño insiste en ir, en ir, en ir, y el niño eras tú y tú eras muy cabezón. Y yo te decía, cuando llegabas a casa y llegabas hablando por teléfono, regañando con alguien, que se supone que lleváis poquísimo tiempo y que tienes que estar en el mejor momento de tu relación. Joder, pues en el mejor momento de la relación parece que ya llevabais 15 años, no podía ser que todos los días regañarais, yo te lo decía y tú pasabas de mí. Pues esto es lo mismo. ¿Qué hace la mamá? Sufrir y ver que tu hijo se va a dar con el canto de la mesa. Hasta que te diste. ¿A que te diste? Sí, me di mucho. Joder. Pero porque pasa algo, digo, ahorita yo soy padre y estoy apenas al primer mes, pero desde el punto de vista del hijo pasa algo que es como de que sí te escuchas, pero dices, no me entiendes, mamá. O sea, como que desde la parte del hijo es como cuando te enamoras y tal, es como, no, lo mío es especial, lo mío es diferente. Entonces yo siempre creí que lo mío era como algo totalmente, nada parecido a lo que tú habías vivido. Entonces sí te escuchaba, pero luego con el paso del tiempo me he dado cuenta que siempre has tenido razón. Y voy a tenerla. ¿Quieres que giremos la conversación? A ver, giremosla. Giremosla. ¿Qué? ¿Tú hablas? No, no, no. Tú hablas de, ah, claro, es que mi mamá tal. Y ahora dices, pues sí, mi mamá tiene razón, ¿no? Y yo, esperar un momento, que es que tengo un ojo que llora de vez en cuando. Y yo te digo a ti, tú, ¿te he escuchado que con el, ya eres papá? Sí. Y ya tienes todos unos planes, yo a mi hijo le voy, yo a mi hijo le haré, yo a mi hijo le diré, yo voy a ser. Luego, cuando tu hijo sea mayor, tu hijo va a pasar lo mismo, vas a cometer los mismos errores que yo. Pero no es que sean los mismos, sino que tú no vas a saber que estás cometiendo errores, como me pasaba a mí, hasta que tú de mayor no me lo has dicho. Ay, mamá, pero es que esto, ¿me estás entendiendo? Por eso te digo, que esto es una rueda. Y aunque uno quiera, tiene que dejar al hijo que se dé de golpes. Y ahora ya eres papá. Sí, hay una línea como que sobreproteges y también tienes que dejarlo ser. Como esa parte de cuando lloran, pues claro, si vas a llorar, si va a llorar el bebé y siempre le vas a dar de comer cuando solamente haga el berreo, pues no va a poder. Cuando se cae y llora, pues se tiene que levantar solo. La época de bebé es diferente. Es así. La época de levantarse, de empezar a andar, de ponerse de rodillas. Yo, por ejemplo, pues si tú ahora lo ves con tu sobrina Vera, si tú coges y siempre que ella se va a querer poner de pie, tú la pones de pie, y ella no sabe doblar una pierna y luego la otra y agarrar una mano y agarrarse con otra, pues no vas a ver nunca. No la puedes ir allanando el terreno. Y tú a tu hijo tampoco le vas a allanar el terreno. Y aunque le digas, hijo, que te estás equivocando, que por ahí no, que gírate para allá, tu hijo te va a decir que no, papá, que tú no te enteras, que ahora las cosas van así. Y papá, que eso era en tu época. Eres un anticuado. Yo creo que mi hijo… Te lo acabo de devolver. No, yo creo que mi hijo sí me va a decir eso. Cuando de repente sea mayor y le diga, oye, hacemos un TikTok que tenemos que hacer, o un podcast. A mí mi hijo, cuando pase ya 20 años, le decís, oye, hacemos un podcast. No sé yo si habrá podcast. Y me encanta mi nombre cómo dice podcast. Podcast. ¿No? ¿Cómo dices? Podcast. Claro. ¿Y el Twitter cómo lo llamas tú? Pues Twitter. Eso. ¿Y el Facebook? Pues Facebook. Eso. ¿Y el WhatsApp? Ay, ya, Pedro. No, pero es que yo siento que sí me va a pasar esa parte de generación, obviamente, de que me van a decir, ay, papá, un podcast, hay un TikTok, eso es una mierda. Eso es de los dos miles, déjate de mamar, eso es una mierda. Pero hay que tener claro algo, digo, y yo lo he hablado con mi amigo Ricardo, que como padre siempre la vas a cagar. Bueno, la vas a cagar y no la vas a cagar, pero tienes que dejarle que viva su vida. Lo más importante, yo pienso, es dejar que cada uno tengamos nuestra vida. No podemos decir, quiero que mi hijo sea médico porque es mi vocación frustrada o policía municipal. A ver, es que tengo que decir. Sí, mi madre quería que fuera policía municipal. Pues sí. ¿Por qué querías? O local o nacional, me hubiera gustado. Ya lo sé, quería que fuera policía en Madrid. Sí, porque era asalto, guapo. Y la policía ya tiene un sueldo. Bueno, y si hubiese sido bombero ya hubiese sido la leche. Pero vamos a ver, papá. Yo me acuerdo que yo le decía, mamá, no quiero ser nada. Y venía todas las mañanas con un recorte de periódico de, mira, Pedro. Y me lo dejaban en el desayuno. La mesa, así como mensaje subliminal. Las convocatorias. Mira, 40.000 convocatorias de plazas libres. Hijo, deberías. Yo me iba por mensaje. Hasta me lo envía por SMS, que le costaba dinero a la mujer. Y me enviaba, Pedrito, mira, clases de no sé qué. Tengo que confesar, no sé si se lo he dicho, me metí a estudiar policía. Claro. Tuve una novia policía. Claro. Sin decir nombres. Sin decir nombres. Pero me tatué las iniciales de la policía. Digo, lo bueno me la puse aquí porque aquí tapas el reloj, ¿no? Es que yo no te dije que te echaras una novia policía. Yo quería que tú fueras policía. Bueno, yo entendí mal el mensaje. Yo quería estar en el cuerpo de policía. Claro. De alguna manera. De alguna manera lo tenía en mi cama. Cuerpo. Tú estabas en el cuerpo. Yo tenía el cuerpo de policía. Y yo el uniforme me lo podía poner. Y vivía de ella. No, pero sí me puse unos meses, ¿te acuerdas? Y es un chingo de estudiar. Es una putada. Digo, si no te gusta, obviamente se hace más tedioso. Pero sí es verdad que siempre viví con ese tema. Pero a mí me daba como miedito como meterme en la parte de actuación. O sea, yo tengo que decir que siempre me apoyaste. Sí, claro. De hecho, tú me pagaste unas clases de actuación. Sí, que te llevaba a Vic, Álvaro. Qué gracia. Unas clases de teatro. Mis primeras clases de teatro me las pagó mi mamá. Sí, eran muy caras. Sí. Valían 20.000 pesetas cuando tu papá ganaba 60.000 pesetas. O 70.000. Eran muy caras. Muy caras, muy caras. No, y te las agradezco un montón. ¿Pero tú te acuerdas cuando te dije que yo quería ser actor? Sí, bueno. Todo es la verdad. A ver, yo soy tu hijo. Sí, pero exactamente, exactamente no me acuerdo. Yo sí me acuerdo que decías que querías eso y, bueno, pues buscamos las clases. Porque allí había una que era la Cristina Mota, puede ser. Había una que daba clases, que era cuando yo estaba en otro trabajo que tenía más contactos con... Y miré las clases y eran carísimas, eran 200 pesetas, una barbaridad. Era muchísimo. No sé cuántos serían pesos, pero sí ahorita... Era muy caro. Era bastante. Eran como ahorita 50 dólares. Eso. 50 dólares al mes. Allí van solo gente que ahora es famosa. Sí, pues mira. Pero yo me acuerdo que yo terminé en el sexto de primaria, terminé una obra del Rey Arturo, que hicimos al final del curso, y yo salí y te dije, mamá, quiero ser actor. Por favor, me mamo esto. Y luego me volví loco buscando las clases y demás. Pero sí me acuerdo que me apoyaste luego, luego. O sea, eso sí que está cabrón, mamá. Siempre es que todos los... Y al final todos los papás lo apoyan. Con tal de que sean felices los hijos, todo va bien. No, pero hay que decir la verdad. A ver. A ver. A ver. Tú y yo tenemos una relación especial. Sí, pero también existe más gente en nuestra familia, Pedro. No, y los queremos mucho. Pero tú y yo somos muy parecidos. Sí. O sea... A nuestra manera somos felices. Cuando somos felices. Sí. Porque luego somos infelices. Sí. Pero... Ay, mira, pero no, pero me golpea rápido. Pero yo siento que contigo siempre te he contado todo. O sea, tengo una relación contigo... Bueno, bueno. Habría que tirar. A ver, tampoco te voy a contar detallitos. No, de cositas, pero también te las hueles. No hace falta... Hay cosas que, por ejemplo, me pasa algo contigo que con mi madre es como que... O sea, yo te puedo decir, hijo, ¿te pasa algo? Y yo te digo, no, estoy bien. Y tú sabes que algo me pasa. Pues sí. Pero que eso les pasa a las mamás. Es normal. No, pero ¿por qué crees que tenemos esa relación tan especial? Porque si yo contigo te tengo con una amiga. Siempre te pido consejo en todo lo que hago. Y siempre te comento y te escribo casi diario. Sí. Pues es que... No sé. Yo siempre dije que tú eras especial. Eras un niño muy bonito, muy feliz. Siempre lo digo, ya se van a cansar de oírme, ¿no? Decirlo. Pero, pues no sé, a lo mejor... A veces esto siempre es que sea uno del... Que tenga la misma... A ver, la misma conexión es porque... Conectamos con las mismas emociones. ¿Sabes? Cuando sucede algo, pues tiene la misma emoción. Eres más sentido, como pueda ser yo. A lo mejor quizá papá y Verónica son menos sentidos. Aunque son sentidos a su manera. Que no son... Ni somos más ni menos. Cada uno lo vive de una manera. Y quizá nosotros nos identifiquemos más por eso. Porque hacemos más conexión con las emociones. Somos mayorones y todas esas cosas. Pero bueno, vamos a seguir por otros temas. Es que mi madre se emociona rápido. Yo también me emociono muy rápido. No, pero a mí siempre me dejaste... Pero vamos a hablar de cosas divertidas. Sí, no, pero también se puede hablar de cosas emocionales. Porque está bonito. Digo, yo me acuerdo que... O sea, yo siempre a lo mejor he llorado. Y a mí nunca me has quitado la parte de... Hijo, no, los hombres no lloran, ¿sabes? No, claro que tiene que ver. No tiene nada que ver. ¿Por qué no van a llorar los hombres? Hasta los perritos lloran. Cuando nadie les acaricia. Entonces... Sí, pero me refiero que siempre me dejaste muy abierto. Siempre lo digo mucho eso porque, quieras o no, uno va teniendo años y no se da cuenta de lo que pesan las bases. O sea, de lo que te enseñan mamá y papá desde tu casa. O sea, y ya con 35 años y moviéndome en ciertos círculos de este medio artístico que es tan, de repente, tan injusto y tan complicado, tener una calidad de... Pues yo siempre digo, fue gracias a mi mamá y mi papá. ¿Por qué? O sea, no sé. No sé, eso al final son las familias y cada familia es de una manera. Yo creo que lo importante es intentar estar unidos, disfrutar, ser lo más felices que puedas y ya está. Y errores cometemos todos. Y bueno, pues es una pena. Los que no hayan podido disfrutar de una familia es una pena. Porque se vive una vez. Y la infancia es una vez. Y como tú dices, las bases solo se asientan una vez. Entonces, bueno... ¿Y yo de pequeño cómo era? A ver, cuéntame un poquito. Otra vez voy a contar eso, sí, siempre lo cuento. Mamá, que es la primera vez que hacemos un episodio. Lo cuentas en la familia, en el círculo cercano, pero en el episodio nunca las conté. Es la primera vez que grabamos. Bueno, sí, pero... ¿O no? Bueno, yo no sé si quieres hablar de eso. ¿Qué quieres hablar? Sí, no, no, no. Ah, vale. Pues eras un niño bien, muy feliz, te he dicho. Eras un niño que siempre decías, mamá, estoy muy feliz. Y es verdad. Eras muy feliz, estabas muy bien, jugabas mucho. Mucho con tus amigos, bien, todo bien. Y sin drogas, imagínate. ¡Oh, sí! Por supuesto. No, pero aparte me tuviste con 22 años. 23. ¿23? Me casé con 22. Y a ti te tuve con 23, sí. Que yo siempre dije que yo creo que si te casaste en el 85... ¿No te casaste en el 85 en diciembre? En diciembre. ¿Del 85? A primeros. ¿Te casaste? El día 7. Vale. Y yo nací en septiembre, o sea, nueve meses después... El día 20. Ajá. Ajá. Pues que yo soy producto de... No, no. Son casi 10 meses. ¿Seguro? Yo siempre hice los cálculos y dije... Me dieron la fecha de parto, me la dieron para primeros de octubre. Pero al final naciste cuando yo decía que ibas a nacer. ¿El 20? No, yo no sabía que ibas a ser el 20, pero yo decía que a partir del 15. ¿Y cuando nací todo eso en rollo? Digo, cuando de pequeño y eso, ¿tú estás contenta? ¿Cómo era yo de bebé? ¿O sea de niño o de pequeño? Muy bien, igual que Leo, era muy bueno. ¿Era tranquilo? Bueno, tampoco te pasas. Como Leo. Sí, era muy rico, era igual que Leo, no era ni bueno ni así como Leo. Muy bueno. Lo normal, lo que hacen los bebés. Sí. Yo tengo un recuerdo como que si hubo una época en la que tú no estabas porque trabajabas, y fíjate que mi cerebro lo tiene claro, pero yo siempre tengo un recuerdo de que si quería algo, conseguir algo, era para pedírtelo a ti, no a papá. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será que los padres son más tacaños que las mamás? No. Hay papás, yo creo, más consentidores. Pero las mamás, no sé, a lo mejor porque estamos más, papá trabajaba más tiempo y pasaba tiempo fuera, y quizá por eso. Pero vamos, que tampoco, yo creo que más o menos los dos, ¿no? ¿Y tú te acuerdas cuando de repente fuiste mamá que dijiste o pensabas en esto lo quiero hacer diferente a como lo hicieron mis papás, o no? No, 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 yo lo tenía muy claro todo siempre. Yo no he pedido opinión nunca a nadie, si le gustaba mi marido o no. Sí, yo hice todo cuando me dijeron la gana a mí. ¿Por qué? Porque sí, porque tuve la oportunidad en la vida, tenía a mi novio, yo me dije, me caso ahora porque quiero casarme. Porque papá salía ya y teníamos que casarnos por papá, por el trabajo, porque ya no tenía casa, bueno, cosas. Y total, pues todo lo hicimos más o menos cuando queríamos, vinieron los niños cuando nosotros quisimos, hemos tenido coche cuando hemos querido y podido, pues sí, y hemos tenido casa también cuando hemos podido y todas esas cosas. Yo normalmente no he pedido mucha opinión, y he cambiado de trabajo según me ha dado la gana. Me encanta. Soy libre, gracias a Dios. Yo siempre tengo como... He podido ser libre. Sí, yo tengo muy presente que siempre las mujeres de mi familia han sido súper fuertes, la yaya, la abuela, tú, Verónica, no mames, o sea... Sí, a ver si haces un podcast, o un podcast con Verónica. Sí, las dos cosas, un podcast, puedo hacer las dos cosas. No, pero sí, siempre tengo como unas mujeres en mi vida, unas figuras bien fuertes, entonces siempre lo vi como algo normal, que la mujer era la independiente, la que tenía la voz cantante, y en el matrimonio, que como hijo lo ve diferente, ahora que ya me casé, que tengo el anillito... Pues lo mismo, tú lo has hecho cuando has querido, como has querido, y lo harás como quieras. Pero no todo es camino de rosas. Claro que no. ¿Tú ahora que ya llevas como qué, 25 años casada, 30? 36, si no te importa. Bueno, 36. Y con la misma persona. Quien cumple 36, luego los demás cumplimos 37. Ah, claro, Judy. Yo siempre un año más que tú. Sí, tienes toda la razón. No es que soy muy malo para las fechas. Pero, ¿algún consejo para tener un matrimonio después de 36 años? Bueno, no lo sé, porque yo muchas veces he querido asesinar a tu padre, ¿no? Pero lo me han dejado. Y me imagino que él también a mí. Creo que era recíproco. Durante todos esos años siempre pasan cosas de esas. Pero, pues nada, ten ese cariño, paciencia. Y ya está. Es que no sé. Pero hay como algunos casos, porque claro, hay etapas, ¿no? Digo, después de 36 años. Ah, sí. Mira, te voy a dar un consejo. Venga, échamelo. Para que una pareja funcione, cuando tengas un peligro delante, ¿a qué llamo peligro? A que te hagan una invitación, unas cositas. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Darte la vuelta e irte. Es decir, quien evita la cohesión, evita el peligro. ¿Sabes qué es eso, no? Yo tenía otro dicho. Que la mejor forma de evitar la tentación es caer en ella. No, mentira. No, es broma. Claro, ahí está. Eso es lo que le pasa a todo el mundo. Puta, eso me decía mi suegra. Dice, no, yo voy a ser fuerte y me voy con este para demostrarle que entre él y yo nada. Y luego a la mañana siguiente tenías a la compañera, ay, en lo que me he metido. Pues no haberte ido, querida. Es que el tema de como, sí. Digo, eso lo he hablado muchas veces con Titi, pero sí es verdad que, a ver, las tentaciones van a estar. Claro. Las tentaciones van a estar, es como si fuera un pastelito. Pues aunque estés en dieta, haciendo ayuno, si ves un pastelito de Nutella, pues se te puede antojar. La cosa es echarte tus cuatro traguitos de agua para que llenara el estómago. Vamos a ver, vamos a ver. El pastelito le tienes en casa. Ah, no, a ver, sí. El pastelito le tienes en casa. Lo que no puedes ir es a comprar otro pastelito. No, por supuesto. Ahí está la cosa. Pero vamos a ver, después de 36 años de casada. Yo tengo muchos pasteles ya en casa. Por eso, si estás todo el día comiendo el mismo pastel. ¿Qué pasa? No, me refiero, si tú 36 años de casada, todos los días desayunas el mismo pastel, pues va a llegar un día que dices, pues quiero un poquito de cereales. Pero, pero ahí te va. Ahí te va. Lo bueno es cambiar los ingredientes del pastel ese. Pero no tiene que ver. No, 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 no. La estás liando. La estás liando. No, no, no. Yo te estoy hablando que para llegar a los 36, hay que evitar todas las tentaciones que igual pueden ser pasteles, que pueden ser mil cosas. No solamente en un matrimonio puede ser que aparezca un compañero de trabajo. Hay muchas más cosas. Porque tu pareja o uno mismo va a tener crisis. Va a tener muchas cosas. Entonces, a ver, que hay que saber pasarlas. A ver, tú crees, por ejemplo… Y si no, se corta. Y se separan los temas y tú por un lado y yo por el otro. Y tampoco pasa nada. Pero hay un niño. Ahora ya tenés niño. ¿A ti te hubiera gustado que papá y yo nos hubiéramos separado? Pues… Buena pregunta. No preguntes cosas que no quieres escuchar. No, no, no. Es broma. Es broma. Si no quieres saber la respuesta… No. Yo me acuerdo de un momento crítico importante. Sí. Y yo me acuerdo agarrar a papá y decirle… A ver, ¿qué vas a contar? No, pues no voy a decir algo tampoco. Pero yo a papá lo quiero mucho. Lo quiero mucho. Pero son cosas que lo ves desde el punto de vista del hijo y no tienes ni puta idea de la historia de tus padres. Yo solamente los conozco desde hace 35 años. Pero ustedes tienen muchos más años. Tienen el doble. 60, por ahí. Entonces, pues tienen otra historia. Yo 60, sí. Pero a lo que voy es que me acuerdo una vez que a papá le dije… Una vez que estaba la cosa un poco jodida en el matrimonio. Tú estabas bastante triste. Y yo le dije, papá, tienes a tu mujer llorando ahí en la habitación. O espabilas y haces algo. Porque si se va, tú no vales nada sin ella. Y yo me voy con ella. ¿A eso le dijiste a papá? Sí. Ay, cómo… Qué fuerte ella. A mí no me lo habías dicho nunca. Es que tú eres una puta estrella. O sea, tú eres una… Sí, sí. ¿Qué me dices? Yo te lo he dicho y lo he dicho así aquí sin estar contigo. Pero a veces no era… Papá no tenía la culpa. Eran las circunstancias y tú lo sabes. No estoy diciendo… Mira, yo hago una cosa, una diferencia bien clara. Que nunca digo la palabra culpa, sino la palabra responsabilidad. A mí no me gusta decir culpas. Me gusta llevar la responsabilidad. Entonces, para mí, si mi mujer ahorita está llorando y se siente mal, no es mi culpa. Pero sí es mi responsabilidad como persona que la ama… Ayudarla. Para hacerle sentirlo más contenta y feliz. O igual, si está triste, yo le digo muchas veces, lloremos juntos. Pero que hiciera algo. Entonces, me acuerdo que mi papá me miró y pues también… Papá es de una manera, ¿no? Y al rato se fue a comprarte un ramo de flores. Nos fuimos a comer. ¿Ah, sí? Sí. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo, perfecto. Tú estabas empotadísima. Sí, es que… Tú fuiste súper seria a comer y todo. Pero ya ves algo, ves una reacción en alguien, ¿no? Sí, no. Papá siempre ha tratado de enmendarse, se dice allí. Sí, pero me acuerdo perfectamente. Y yo ahora ya con 35, igual como cuando eras más joven, pues claro que no quieres que tu papá se divorcie, los quieres tener juntos. Pero por encima de todo, yo siempre he querido tener a mis papás felices, no juntos. Efectivamente. Es que yo creo que eso es lo mejor. Claro. Entonces, también es importante saber que si pueden ser felices separados, pues está padre. Oye, pero yo te quería preguntar algo antes de que se me vaya la idea, porque ya sabes que luego soy muy disperso. Pero tú, por ejemplo, ¿crees en el amor, o sea, en el poliamor este de que se puede querer a dos personas al mismo tiempo o en un amor sentimental de corazón con alguien y luego un amor sexual? O sea, ¿crees en ese poliamor? Buena pregunta, ¿eh? Tú eres muy moderna. A ver qué me dices. Sí, pero porque sea moderna no tiene que ver. Yo soy más conservador. Yo soy de las del Príncipe Azul y tal, porque papá ya sabes que fue mi primer amor. Entonces, a mí me preguntas, bueno. Bueno, pero yo creo, no sé, según mi experiencia, yo creo que querer, 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 puedes querer varias veces a lo largo de la vida. Pero creo que a dos personas con la misma intensidad, en el mismo momento, no. Es decir, a lo largo de tu vida, tú te puedes enamorar varias veces. ¿Por qué no? Imagino que se podrá uno enamorar. Yo, gracias a Dios, me he enamorado una vez. Y he sido muy feliz. Que no tiene nada que ver luego los baches que tengamos en la vida, ¿no? He tenido la suerte que mucha gente no la tiene, que es casarte con tu primer amor. Pero yo sí he ido por experiencias de compañeras, de amigas. ¿Por qué no te vas a volver a enamorar? Tú te puedes desanamorar. Bueno, pues te separa, lo que dices tú, ¿no? Por diversas cosas. O por culpa de uno o de otro, pero bueno, ya se han separado. Has estado muy enamorada de tu marido, de tu chico. Y luego te puedes volver a enamorar. Y creo que con 30, 40, 50, 60, hasta que la vida te dé vida. Yo creo que... Pero, lo de estar enamorado de dos personas con la misma intensidad, me chirría. Me chirría, ¿eh? ¿Por qué? Porque si tú estás enamorado de una persona, es porque esa persona te ha dado algo para que tú te enamores de ella, ¿no? Si no estás enamorado platónicamente de un pájaro. Entonces, ¿vas a tener la convivencia con dos personas? ¿Con la misma intensidad con las dos personas? ¿Vas a estar enamorado de las dos personas? No. Vas a enamorarte de algo de esta y de algo de esta. Entonces, deberás de tener una escala de valores que te premie a ti. ¿Qué quieres tú? Es lo que yo entiendo, ¿eh? Sí, porque como que siento que ahorita hay como una parte de que hay nada, que algo no funciona y hay que a mí es a la pareja. Claro. A mí me pasaba mucho con otras parejas que yo te llamaba y te decía, mamá, joder, ¿cuál es la adecuada? ¿Quién sabe uno? Porque de repente sentía que igual, o sea, si estaba enamorado, pero no se me daba de tal manera y siento, o tú me decías esto, y cuando estás enamorado realmente de alguien... Lo sabes. Soportar. Bueno, lo sabes. Lo tienes que saber. Sí, coño, pero mamá, que luego te enamoran con otras cosas. Pues lo ves, ya está. ¿Qué? Ya no estás enamorado del todo de alguien. A ver, yo mamá contigo hablo de todas las cosas, eso lo sabes. Pero luego es que, digo, hay cosas que te enamoran y te crees que es el amor. Ahí te va. Bueno, entonces, allí, no voy a decir la palabra que se dice allí. No, del tracatruscus. Claro. Te enamoras de la cama. ¿De qué? ¿Del qué vas a decir? Allí se llama este chico. A ver, dilo, que no se puede decir. Que aquí no significa nada, mamá. A mí me da vergüenza decirlo. Que aquí no significa nada eso. Dilo, ¿qué estás diciendo? Que no se... Que hay muchos hombres que se enchochan. ¿Qué? Que aquí no significa nada. ¿Verdad? Que se enchochan. ¿Aquí se dice enchochar? Allí se dice. No. Aquí es en cular, mamá. Pues eso, que se ha encaprichado de una mujer por el sexo solamente. Y muchos tiran su matrimonio al garete porque se han encaprichado de la rubia del primero, soltera, que tiene 40 años, que está guapa y que no tiene otra cosa que hacer. Lo he dicho. Y cierra el abanico y a la mierda. Es que es verdad. Pero por eso digo que puedes confundir ese poliamor de entrar, de decir... Eso no es poliamor. No, ya lo sé, ya lo sé. Y aparte yo no entiendo tampoco de eso. Digo, pero sí, yo estoy totalmente concuerdo con lo que dices. Pero que muchas veces nos puede llegar a pasar, que me ha pasado a mí, que confundes en que te enamoras de otra persona y realmente te estás enculando, te estás enchochando, como tú dices, porque te engatusa a otra parte. O sea, te atrae eso y lo confundes con amor. Pero eso es porque ya has pasado el momento del enamoramiento. Si tú estás enamorado de alguien, no estás pensando ni se te va a la cabeza con una rubia o con un morenazo. No, porque... A ver, ¿a ti nunca te ha llamado la atención otra persona que no sea papá? ¿Qué es la verdad? A ver, pues sí, claro. Yo he tenido muchos compañeros, he tenido muchos trabajos y poder decir, oye, qué guapo es aquel o qué simpático es el otro o este me está tirando mucho los tejos. Pero ya está. Pero si todo se ha quedado ahí, cuando a mí me han invitado no he ido. No, yo me voy a mi casa. ¿Por qué? Esa es la diferencia. Sí. Pero también hay como que... Y si alguien viene a 10 horas y no está papá, le dices, pues es que no puedes pasar. Pues es que no vas a poder pasar. Ay, pero yo... Pues... Ven mañana. Y no somos tontos, ninguno. Oye, ¿alguna vez papá ha cachado a alguien así, como que ha pillado a alguien? ¿Papá? De plan celoso. Papá lo sabe perfectamente. Pues yo soy un poco celoso, ¿eh? Papá se daba cuenta de quién me tiraba los tejos y yo no. Es que también eso pasa una cosa. Que entre nosotros, y ya lo dije aquí en un podcast, aquí nos... Y yo no. Entre bomberos no nos pisamos la manguera, mamá. Ajá, ajá. Entonces cada hombre, pues sabemos de que... Ya sabemos cómo juega el otro. Entonces te das cuenta. Igual que ustedes se dan cuenta de alguna chiquilla que va de repente así a jugarle. ¿Tú recuerdas algún momento así con papá que de celoso así de...? Sí, sí, vamos. Vamos. Hay muchas que es que tontean. Se llama tontear. ¿Qué es tontear para ti, mamá? Pues tontear. Ah, pues ya está. Arrimarte, acercarte, tocarte, restregarte. Ajá, 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 que estoy borracha. Pues me estás borracha hasta otro lado, gilipollas. Ajá, ajá, ajá. Sí, eso pasa mucho. Ay, que te quiero mucho. Hace mucho que no te veo. Y atatá, y atatá. Y atatá, atatá. Y atatá, pues estás dándole... Si ese hombre tiene... Yo te pongo en mi caso, ¿no? De mujer. Si ese hombre tiene pareja, pues estás fastidiando a la pareja, ¿no? A mí no se me ocurre hacer eso. No, a mí tampoco. Pero yo soy de los que piensan que una pareja no la rompe un tercero. Ya está rota de antes. Ah, no. ¿Qué? No. No me sacas el dedito de madre porque te lo corto, ¿eh? No estoy de acuerdo. ¿Cómo que no? No. ¿Tú crees que puede venir una tercera ahí y si tengo un buen matrimonio de Estados Unidos, ya puede venir Mónica Bellucci, puede venir Shakira... No, es lo que yo te estoy diciendo. Sí, 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 vale, vale. Sí, 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 efectivamente. Pero puede ser el inicio de una discusión. Claro, pero efectivamente. Yo sí estoy enamorada de ti. No, si tienes un buen momento. El matrimonio puede ser este... Ya estamos, ¿viste? Ya se calentó, ¿viste? No. No, si estás bien en el matrimonio y todo eso, te puede venir cualquier pibón así, cualquier, ¿qué dices? Avión de mujer. Sí, sí, mira. Te voy a poner un ejemplo. Que no lo haces caso. Pero si está mal y complicado, ahí es una prueba de realmente de dónde vas a apostar de tus monedas. Si dices, no, 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 realmente yo amo a mi mujer porque tengo familia, hijo, lo que tú quieras, por una costón... Vale, tú amas mucho a tu mujer. Pues vais a una fiesta... Sí. Y llega el tonto de turno que empieza un amiguito, que no sé qué, que la tira... Pero tu mujer no se da cuenta que la están tirando a los tejos. Pone corto la mano ese cabrón. Amigo. Y luego, cuando estáis a solas, ¿tú qué haces? Joder, es que no has visto qué tal, qué cual, qué no sé... Pues a lo mejor ella no se ha dado cuenta. Se ha pensado que era su amigo y que estaba charlando. Y que solamente tenía dos copas de más. ¿Vale? Eso me pasó, pero por Instagram. Mira, te lo voy a contar. Digo, no voy a decir nombres. Pero una vez me pasó con ella, con Titi. Pues le hablaba a un chico, y siempre le ponía mensajitos. Y incluso nos comentaba en videos y mensajes nuestros... O sea, fotos nuestras en Instagram. Y hubo un momento, digo, yo sé que era un antiguo algo suyo, pero lo tenía como amigo. Y ok. Pero de repente era continuo este chabón, ¿no? Este tipo aquí escribiéndole todo el rato y que jiji, que pedrito, que no sé qué. Y yo decía, mira, vamos a ver. Si tú estás teniendo algo con alguien y de repente lo ves que estás feliz con alguien, no estás todo el rato diciendo, aquí estoy, como para prender una velita, para decir, ah, aquí estoy. Entonces yo le dije, ¿es tu amigo, súper amigo? No. ¿Es tu compañero de trabajo con el que tienes que convivir? No. ¿Te suma o algo te hace más feliz en tu vida que te dices, joder, es que tiene una conversación y un...? No. Pues mándalo a la puta mierda. O sea, no lo mantengas. No traigas cosas del pasado que no sumen en tu presente. No, no, sí está muy bien. Y me lo aceptó. Porque yo hago lo mismo. No tengo ninguna jiji, 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 jaja. Pero yo me refiero a que eso puede ser un inicio de una discusión en la pasión. Sí, sí. No, y se vale el que no se dé cuenta. Ajá. Pero una cosa, por ejemplo, ahorita con el uso de las redes sociales, mira este tema, digo, no sé si te ha pasado a ti. Pero papá está... Papá tiene Facebook. Tú tienes Facebook. La infidelidad ya ha llegado un momento ahorita en el 2022 que puede ser incluso chatear con alguien. ¿Para ti, por ejemplo, eso sería infiel? Si estás chateando papá con una otra señora a decir, oye, pues, ¿qué ropa tienes? Hombre, no me gustaría. Si me entero, no me gustaría. Sinceramente, como imagino que a él tampoco le gustaría que yo estuviera chateando con un hombre tonteando. Porque en el fondo es lo mismo que tontear. Como si... Hay muchas maneras de tontear. Y las redes serán tontear. Para mí es tontear. No puede ser infidelidad porque no hay material, no hay carne, no hay físico, ¿no? No estás en estado... Pero es lo mismo. Es como si te da por hacer llamaditas a tu amiga por teléfono y tonteas con ella. Le estás poniendo un poquito, entre comillas, los cuernos, ¿no? A tu otra pareja. A mí no me gustaría, pero yo, sin embargo, es que lo tengo claro. O sea, es decir, que no voy a estar vigilándolo. Yo creo que ahora, con esto de las redes, como estáis mucho tiempo metidos, claro, seguramente estáis más inseguros con ese tema y lo controlaréis más. Yo es que... No sé. Yo ya estoy en una etapa de paz, tranquilidad y amor. Sinceramente. Mamá, parece que te fumaste un porro, pero es mentira. Es mentira. No, y me encanta porque dicen que cuando llegas a los 60 es cuando... Tú has notado tu felicidad plena. Tú has notado... Mira, ahora mismo me dice, papá, que se quiere separar. Y creo que la putada sería tener que hacer todos los papeleos, todas las historias, todos los rollos, ¿no? Pero importante, importante. No, no me, no me, no, no me, no, no me refiero a eso. Pero importante, importante. No, hombre, ¿cómo no? Es mi marido, pero, pero quiero decir que llega un momento en el que intentas ya, después de todo lo que he vivido y tú sabes perfectamente lo fuerte que he vivido últimamente los enredos familiares, solo quiero paz, amor, tranquilidad y sillón. Y teletrabajar. Y suena bien chingón lo que acabas de decir. Hombre, ya con 60 años, ¿qué vas a querer? Así que, ¿y papá quiere lo mismo que yo? Entonces, por eso jamás duraría de él, dudaría de él. O sea, los dos estamos en un momento que estamos súper guays, tranquilos, a nuestro rollo. Es que estamos muy a gustito en casa. Se puede decir que ahora con 60, que tienes ya 60, 59 años. Bueno, sí, pero bueno, me queda nada. ¿Es la época más feliz en la que estás? No, ahora de un, por desgracia, de un tiempo a esta parte, después de un suceso, ahora estoy tranquila. La palabra es tranquila. Eso es lo mejor. Estar tranquilo, relajado y no me haga llorar. He estado que me subía por las paredes, pero ya estoy muy tranquila. Ya lo que tenga que venir. Mi hijo tiene un hijo, mi hija tiene una hija, ¿qué más quiero? Están sanos, están felices, tienen pareja. Pues tendrán que enfrentarse en la vida como me he enfrentado yo. Cuando han llegado que no tenían dinero para el mes o cuando estaban malitos sus hijos. Todas esas cosas las irán salvando como las hemos salvado todos. Y si tienen problemas en su matrimonio, pues lo tendrán que salvar. Esas cosas de ellos, yo no me meto. Es que eso, como la parte de ser abuelo, que dicen que está padre ser papá. Está muy chingón, no tienes la preocupación. Está mejor ser abuelo. Pero ser abuelo es como que te viene el bebé y lo cuidas un ratito, lo disfrutas, pero luego va con tu padre. ¡Guau! Entonces, a ver mamá, yo siempre te preguntaba qué era ser mamá, qué era ser padre. Ya estás en el otro nivel de Super Mario Bros. Es lo mejor ser abuelo. ¿Qué se siente ser abuela? Lo mejor, porque se van a dormir los niños con sus papás. Es lo mejor. O sea, disfrutas del bebé. Y es el hijo de tu hijo. O la hija de tu hija. O sea, ¿qué más quieres? Es el boom. Entonces, pues estás muy a gustito, muy bien, muy relajados. Estamos geniales. Ya, ¿y qué más queremos? Una super casa que tenemos, tenemos piscina, tenemos alberca, como se dice aquí. Tenemos de todo. No queremos más. Estamos muy a gustito los dos, la verdad. Sí. No, no, yo los veo muy a gusto. Y sí tienen como una rutina agarrada. O sea, cuando te sueltas y te los separas y de repente... Sí los veo que la rutina, cuando va cumpliendo años, la relación es bien importante. Eso es una cosa que, mira, lo vamos a decir aquí. Cuando vosotros venís a España, vosotros no tenéis rutina. Y eso es porque a veces nosotros estamos tan acostumbrados. Allí es el horario de desayuno, de comida, de cena, el ratito de la siesta, el ratito del paseo, el ratito del trabajo. Y claro, tenemos tan estereotipado todo eso que se altera todo cuando venís vosotros. O sea, yo voy a casa de mis padres y pasa más de las dos y media y es... No, se come aquí a las dos. Hay que comer entre dos y tres. Dos y tres. Dos y tres se come. A ver, la rutina en España es te levantas por la mañana, desayunas, luego tienes tu aperitivo a la una. Bueno, todo esto es sin trabajar. Sin trabajar. Sin día de trabajo. Luego a dos y media tienes tu marina, cena. Y es que si te vas de esas horas en Madrid, en casa de mis padres, ya algo está pasando y te descolocas. Entra como en error de sistema, controlar, suprimir. Sí, 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 sí. Bueno, es que vosotros sois aquí en México, que yo sepa, un día solo he comido. ¿Cómo que solo un día has comido? Otro día solo he cenado. A ver, te voy a explicar algo. Que mi madre... Mi madre, claro, si no comes a las dos, para ella no es comida. Entonces ya puede ser o merienda o cena. Entonces hubo un día que comimos a las cuatro de la tarde y estaba descolocadísima. Porque a mi madre no le puedes quitar la siesta. A un español no le puedes quitar la siesta. No, sí, perdona, perdona. Aquí no me he echado siesta en todo el tiempo, ni tu hermana ni yo. Ya, pero para ti, que tú eres española, una siesta, ¿para ti qué significa? Pues lo que te digo, la tranquilidad. Lo mejor para nosotros, papá y yo, ya sin siesta no vivimos. O sea, nos echamos, comemos, ya vemos la noticia de tres a tres y media y de tres y media. A cinco y media, siesta. Dos horas de siesta. Dos horas de siesta. Pero, mamá, eso es una barbaridad. Pues nosotros somos muy felices. Y aparte voy a contar una intimidad. ¿Y hora y media o dos horas? Y aparte voy a contar una intimidad. Pero mi padre se va, se sube a la cama. Sí, bien, no puedo hacer mucho tiempo. O sea, tiene un pisito arriba. Se sube a la cama, se acuesta y mi madre se echa la siesta en el sofá. O sea, duerme las siestas separados. Claro. Pero es que si nos vamos de vacaciones, cuando hemos ido de fin de semana a un hotel, pues dormimos la siesta también. Nosotros vamos y nuestro ratito después de comer hay que dormir siesta. Qué maravilla. Es que eso es saludable que tú no lo sabes. La verdad que sí. Y voy a preguntar algo que no sé si me voy a atrever mucho, pero lo voy a hacer. Yo lo hago por esto, del podcast, otra cosa. Pero ya con tantos años y todo ese rollo del matrimonio y estar comiendo pastel todos los días, sí de repente se antoja como un cumpleaños. Una canita al aire, dices. Exacto. Se antoja de repente un palito ahí o no. ¿Cómo va el rollo? Cuando eras más joven. Pero yo es que no. No, 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 espérate, espérate. A mí no me cuentes a mí cuando yo estaba más joven. Cuéntamelo de ahora. Es que no lo puedo procesar, mi cabeza. Los papás de uno no pueden hacer esas cosas. ¿Por qué no? No sé, mamá. Pues tú vas a ser papá, querido. No, ya soy papá. Claro. Pero que vas a ser papá de un niño. Ya lo sé. Pero me refiero, no me cuentes cuando yo era pequeño que estaba en casa. Ah, pues te acuerdas de ese martes por la tarde. Pues no. Pero digo, ahorita ya con 32 años de casado, esa vida sexual todavía existe. Claro, hombre, eres joven. Nosotros somos todavía jóvenes. Oye, este podcast se lo pasas antes a papá para que te diga lo que tienes que cortar. Si no te importa. Porque lo puedes dejar mal. Porque se me puede enfadar. No, ¿por qué? No sé. Tú por si acaso le dices, papá, echa un vistazo a este podcast. O sea, papá va a calificar el contenido, lo va a ver antes. Hombre, sí. Y tiene que dar el visto bueno. Pues sí. Por no vayas a ver, no sé, a lo mejor algo que dijiste le va a sentar mal. Yo creo que papá es una de las personas más buenas que hay en el mundo. Lo que pasa es que es especial. Sí. También lo tengo que decir para que se entere, papá. Oye, hay una cosa que vi ayer, no, anteayer, que me voló la cabeza. Que decían que el final de un matrimonio feliz es que uno viera morir al otro. Ay, no. Yo siempre le dije que yo quería morirme a la vez que él en la misma habitación. Ay, mamá, por favor. Sí. Ah, para mí sería ideal morirme con mi pareja, los dos juntitos ahí como los viejitos cogidos de la mano. A mí no me gustaría ver a nadie. Igual que a mí no me gustaría que pasara nada a nadie, así que yo antes. ¿Me entiendes? La ley, por ley de vida es mejor que se mueran los papás antes que los hijos. Yo creo que lo peor que hay es ver algo que pase a un hijo. Pero con la pareja, pues, a mí me encantaría que, pues, esta gente que yo no sé quién hubo, que murieron los dos con el COVID en su habitación, agarraditos de la mano, me parece genial. Es que está cabrón. Yo lo he hablado con Titi, con mi esposa. Yo me encantaría los dos de la manita ahí, yo qué sé, cuando tengan que morir los dos juntitos. ¿Pero sí le has pensado en esa parte de la muerte? Hombre, pues no, la verdad, yo no suelo pensar mucho en la muerte. No he pensado porque si no, 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 no quiero pensarlo. ¿Te da cosita? Ya lo he tenido que pensar por otras cosas que, ¿sabes? No, no, no pienso en eso. Es que la cosa, pero a mí me encanta porque yo la primera experiencia de la muerte la tuve con el abuelo de mi primo, del papá de tu cuñada. Y es interesante porque como niño, digo, como niño, era preadolescente, es la primera experiencia que tienes, el primer contacto y es algo que no se suele hablar. Digo, últimamente lo estoy hablando en el podcast, mami, lo estoy preguntando. Sobre todo porque no lo esperas. Cuando la primera vez que tienes contacto con la muerte y es por una tragedia en el sentido de que es una muerte que no esperas y es un momento para otro, pues depende de cómo te pille, qué edad tengas, cómo haya sido y si te marca, claro. A ti probablemente te marcaría en el sentido de que, claro, pero bueno, fue un... Es una cosa que hay que aceptarla. Siempre te lo he dicho que la muerte forma parte de la vida. Sí, y ¿sabes qué? Aquí en México hay algo que... Aquí es muy bonito. Que me encanta. Me encanta. A ti te encanta venir el Día de los Muertos. Me encanta lo de los muertos. Ya ha habido como seis años. Y las pelis. Sí. Y has coincidido casi siempre, digo, menos esta vez, pero las otras veces... No, la otra, cuando vine con papá tampoco. Sí, sí. Ah, tampoco. Vine en junio también. Pero has venido cuatro veces justo para el Día de los Muertos. Yo creo que sí. Y hemos vivido eso y es curioso la forma en la que se toma aquí en México, que es justo una fiesta, es justo darle la vuelta, es justo venerar a los muertos. Me encanta. Es recordarlos. Voy a hacer un altar de esos. Es maravilloso. Y yo se lo hice aquí al Yahayo y todo. Pero mira, esa experiencia mía, la primera con la muerte, con ese abuelo de mi tía, tengo un buen recuerdo en el sentido por mi abuelo, por tu papá, porque... Y aparte de sueño, me emociono muy rápido. Me estás ganando. Conecto... Yo estoy el Día de los Muertos conectado. Es una cosa brutal. Pero me encanta, ¿eh? Y me encanta porque mi abuelo me enseñó a reírme de la muerte. Ya, ya, ya. Por cuando fuimos al tanatorio ese. ¿Te acuerdas? Aquí hiciste velorio. Llegamos al velorio y yo me fui... Tú no lo sabes esto. Yo me fui... Sí, lo sé. A ver las tumbas un ratito. Nos quedamos viendo las tumbas y estaba en el velorio con Basilio, que era el abuelo de mi tía que había fallecido. Y me acuerdo mirar todas las tumbas y abrazarlo, tocarle la mano que tenía robusta. Y decirle, joder, qué suerte tengo. Tengo mi abuelo. Digo, mi primo cero. Yo uno. Eso sí que no lo sabía. No, era broma, era broma, era broma. Estoy haciendo una broma. Es que he utilizado estas bromas para utilizarlo como máscara de protección. Que no me vean que estoy llorando. Exacto, exacto. Tengo que hacer una broma. Soy como chelle. Cuando me estoy contando así, hago una broma. No, pero me acuerdo perfectamente ese momento de tocarle la mano a mi abuelo, ver las tumbas. Esa manaza. Esa manaza que tenía. Y había fallecido el papá de mi tía. Y él me hizo un comentario. Yo pensaba que iba a decirme algo tierno. Algo así como de, oye, Pedro, lo siento mucho por todo o alguna cosa. Era la primera experiencia que tenía de la muerte. Yo tendría 14 años, 15 o algo así. Y me dijo, oye, ¿viste la tercera del fondo? Y yo, sí. Y yo, ¿qué pasa? Y me dice, ¿ves la tumba ahí? Pues mira, me saca un folleto. Y me dice, a mí no me vayas a regalar las baratas del abuelo Basilio, ¿eh? A mí me compras las flores, las caras. Y yo diciendo, pues vamos a ver. Acaba de fallecer alguien, todo el mundo llorando. Se supone que esto, la muerte. Acabo de tener la primera experiencia de la muerte y es llorar. Y viene este señor y me está... Y luego llegó a la sala. Me acordaré toda mi vida. Entonces estaba, estaba papá. Y llegó él y me cagué la risa. Y llega él diciendo, oigan, a mí me regalan las flores, las buenas. Las baratas de Basilio a mí no me las regalen, ¿eh? Aquí se gasta el dinero cuando yo muera, ¿eh? Y mi padre me acuerdo. Por favor, Cristino, por favor. Estamos aquí todos así. La abuela. María purísima. Pero me encantó como que esa forma de... Tengo ese recuerdo y me dio esa herramienta que es de que todos vamos para allá, ¿eh? Pero a mí sí me gusta pensar en eso, fíjate. Pues no, pienses porque no pasa nada. No, ¿sabes? Cuando nos toques, nos va a tocar. No, pero ¿sabes? No, no lo hago como lo pensarlo como por nervios de que llegue. Si no puedo disfrutar esto. Y este podcast y este episodio lo estoy disfrutando enormemente. Sí, ¿no? Estos momentos contigo... Pero es por el vino. También ayuda. También ayuda. Pero tu tortilla de patatas... El vino de Felipe. No, pero... Pero yo lo disfruto mucho porque el saber que no va a durar todo para siempre, cuando tienes a tu mamá lejos y de repente llega y me despierto por las mañanas... Y esto ya... Ya lloro. Ay, mi niña, ¿qué lejos estás? Parece la mesa de Putin esto. No, pero sí, sí se valora mucho el estar con una madre, el abrazarla, el que de repente te despiertes y me regañes. Yo extraño mucho que me regañes. Joder, hijo, que van a pensar que estoy todo el día con el látigo. Nah, pero se disfruta y se extraña el látigo. Yo también, cariño. Yo también te echo mucho de menos. Y eso te lo quería agradecer. Te quería agradecer mucho que vinieras aquí, que vengas, que te des el tiempo también de jugarle esto, a que tu hijo te diga, vente a jugar un rato con unos amigos que ponen unas cámaras y ponen unos micros. Cómo molan tus amigos, qué cámaras más guapas tienen. ¿Verdad? Y está divertido y pues está bien el agradecer y el disfrutar. Tú ya sabes que yo siempre una vez al año vengo. Si no he venido antes ha sido por el COVID. Yo lo sé. Pero bueno, vamos a intentar venir, que no pase nada, que todo nos vaya bien. Y aunque sea hoy, dos semanitas, una vez al año, pero la promesa es que yo vengo y que tú vas. Eso siempre. Tú vas y yo vengo. Vale. Ya van dos al año. Y luego si hay alguna extra por parte de alguno de los dos, pues eso. Pon mejor. Pues un extra. En Semana Santa, pues en Semana Santa. Ya veremos. Nunca se sabe. ¿Qué tal? ¿Te gustó esto del podcast o no? Bien. Una conversación. ¿Viste? La próxima vez hablamos de política. No, no. ¿Pero qué política? ¿La de México o la de España? No, no, déjate. No, no, déjate, 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 déjate. Eso sí que no lo toco, eso no lo toco. Con mamá de guira un montón. Y yo también, hijo. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres mi rey. Luego tengo una reina, eh. Que lo sepan todos. Tengo una reina. Pero este es mi rey. ¿Vas a hacer el podcast sin llorar? ¿Lo vas a lograr? ¿Qué podcast? El podcast, digo, sin llorar. Qué maravilla eres. No, oigan, a todos ustedes, gracias por llegar al final del episodio. Este es mi madre. Fue una conversación. Si llegaste aquí, por favor, vete a Spotify rápidamente. Si estás en YouTube, si lo estás escuchando, porfa, en el perfil. Le das a calificar. Le pones cinco estrellitas si te gustó. Si no, también. Se me está cayendo un moco. No pasa nada. Y si estás viendo el YouTube, pues gracias. Dale a suscribir, compártelo, déjame un comentario. Te voy a contestar, siempre créeme. Así que gracias por ser parte de este proyecto y ser un auténtico más, la neta. Mamá, te amo mucho. Y yo, hijo. Yo también te quiero. Aunque estés muy lejos. Ya lo sé. Bueno, estamos aquí en la mesa. Te quiero. Nos vemos en el siguiente episodio de Auténtico. Los amo. Bye. Bye.